En la lección de hoy vamos a considerar cuatro puntos particulares que son los que vamos a ver en el día de hoy. Recuerda, esto es una serie, por lo tanto, esto va a seguir sumando a lo que hoy hayamos iniciado en esta serie. El punto número uno es acerca de los sinónimos de la Torah y su significado. El punto número dos tiene que ver con lo que se debe hacer al entrar a la jurisdicción de la ley. El punto tres está relacionado a los propósitos esenciales de la ley. El punto cuatro tiene que ver cómo usó Dios la ley y sus limitaciones. La palabra ley, por su propia definición, transmite la idea de que alguien o un conjunto de personas tiene la autoridad legítima y vinculante para instituir, establecer o imponer ciertas normas, expectativas, reglamentos o principios a otras personas. Pero como lo que aquí nos interesa en esta serie particularmente es aprender un poco más acerca de la ley de Dios, es obvio de que esa autoridad de quien estamos hablando es Dios mismo. Quien tiene autoridad sobre toda su creación, incluyendo, por supuesto, la humanidad. En la Biblia encontramos que Dios a través de Moisés le dio la ley a su pueblo, el pueblo escogido que él separa, como dice Isaías, para su propia gloria en el Antiguo Testamento, que todos sabemos que era el pueblo de Israel. La palabra hebrea para ley es Torah. La palabra hebrea Torah se deriva de otra palabra hebrea que es Yara, que significa lanzar, indicar, dirigir. Por lo tanto, Torah significa dirección, guía e instrucción. Mantén esto presente porque la definición aquí es importante. Torah significa dirección, guía, instrucción. Esta es la razón por la cual la Torah específicamente se refiere a la instrucción y a la orientación revelada por Dios y a las instrucciones dadas en la ley. La palabra hebrea Torah se utiliza unas 220 veces en el Antiguo Testamento hebreo y hay muchas otras palabras hebreas que se usan como sinónimos de Torah para referirse a la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Para ayudarte a ver lo amplio que esto es, lo he colocado aquí en esta pantalla para que puedas ver algunas de esas palabras que son sinónimos y que se usan para poder expresar, comunicar la idea que el Torah está representando, o que está comunicando, que tiene que ver con instrucción, tiene que ver con guianza, tiene que ver con dirección. Ahí te escribí la palabra en el español y luego como se traduce desde el original con una cita bíblica para aquellos que quieren hacer sus asignaciones y no se la tragan así cruda, sino que les gusta hacer sus propias investigaciones. Allí tienes algunas referencias para que puedas ir y puedas revisar lo que estamos hablando aquí. Entre esas palabras que se utilizan está la palabra mandamiento, ordenanzas, estatutos, está la palabra amonestaciones, la palabra preceptos y también tenemos allí la palabra decretos y palabras. Y por supuesto de la que estamos refiriéndonos hoy que tiene que ver con la ley. Hay muchas otras palabras hebreas que también se refieren a la ley de Dios. La palabra griega para ley que se utiliza en el Nuevo Testamento es nomos y esa palabra se utiliza unas 196 veces en el Nuevo Testamento griego. Algunas palabras que se derivan del griego nomos son nomología, que lo que significa es la ciencia de las leyes y su interpretación, nomocracia, que es la autoridad del imperio o dominación de las leyes sobre una sociedad. Y una palabra que se usa mucho para referirse a aquellas personas que aparentemente son contra la ley de Dios o anti la ley de Dios. Usted va a escuchar esto y si usted es un predicador de la gracia genuino, es muy probable que ya lo deben de haber acusado de que usted es anti ley, de que usted está en contra de la ley de Dios. Eso viene de una palabra que se llama antinomianismo, que lo que significa es antiley. En el Nuevo Testamento la palabra nomos se utiliza a menudo para referirse a la ley del Antiguo Testamento y de esta manera se traduce la palabra hebrea Torah. A veces nomos se refiere a todos los escritos del Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto es cuando Jesús se refiere a la ley y luego cita a los salmos. Eso usted lo encuentra en Juan capítulo 10, verso 34 y Juan capítulo 15, verso 25. Los judíos se refieren a la ley en referencia a los escritos de los salmos y de los profetas. Esto lo vemos también en Juan 12, 34. En otros lugares, nomos solo se utiliza en referencia al Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que también se le conocen como los libros de Moisés o los libros de la ley. Jesús en Mateo capítulo 24, verso 44, dice, y esto es un texto súper, súper interesante e importante. Él dice que todas las cosas escritas sobre él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, era necesario que se cumplieran, él dice, porque hablaban de él. Pablo dijo que la justicia de Dios fue atestiguada por la ley y por los profetas. Romanos capítulo 3, verso 21. En otras ocasiones, nomos se refiere más específicamente a la ley dada por Dios a través de Moisés, que en muchas ocasiones también se le llama la ley mosaica. Pablo menciona que la ley fue introducida por Moisés. Romanos capítulo 5, verso 13 al 14. Y también que la ley vino 430 años después de Abraham. Y esto usted lo encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 17. Así como el idioma hebreo tenía muchos sinónimos para la palabra ley, el idioma griego también tiene muchos sinónimos que se emplean en el Nuevo Testamento griego. Y algunos de estos ejemplos es esta misma palabra, mandamiento, y ahí tienen la definición o la palabra raíz en el idioma griego, la palabra ordenanzas, la palabra decretos, la palabra escritos. Y también esa palabra que usamos mucho y que aparece muy frecuentemente en el Nuevo Testamento, que son las escrituras. En este estudio lo que vamos a utilizar la frase la ley para referirnos a la totalidad de las instrucciones reglamentarias que Dios dio en el Antiguo Testamento y que se detallan en el código de leyes dado a Moisés en el Sinaí. Pero no nos vamos a limitar solamente a esos 10 mandamientos que aparecen en ese código de leyes. La ley, en esencia, era el mecanismo para regular el comportamiento del hombre. Esto es importante. Aquellos que están tomando notas, aquellos que siguen estos estudios al punto de que toman sus notas, referencias y demás, esto es una declaración importante. La ley, en esencia, era el mecanismo para regular el comportamiento del hombre. Si esto no lo entendemos de entrada, vamos a terminar con un débil y erróneo entendimiento del propósito de la ley. El propósito de la ley era para regular el comportamiento del hombre. Dios, como la autoridad legítima sobre toda la creación, estableció leyes reguladoras y tenía todo el derecho de esperar que la humanidad, en este caso particular, el pueblo judío a quien se le dio la ley. Dios podía esperar y tenía todo el derecho que este pueblo las cumpliera y que se comportaran de acuerdo a esas leyes que Dios había establecido. No hay que saber mucho de nada para darse cuenta que las leyes del Antiguo Testamento estaban destinadas para regular la actividad externa del comportamiento humano. Todo lo que estuviera relacionado, todo lo que estuviera en ese aspecto de las cosas externas que hacen los seres humanos, había una ley para regularlo. Estas leyes de comportamiento eran estrictas, eran restrictivas y eran extremadamente detalladas. Tres cosas importantes. Eran estrictas, restrictivas y eran intensamente detalladas. Y no solamente eso, sino que se referían a casi todo tipo de actividad de comportamiento que se pueda uno imaginar, incluyendo regulaciones de comida, el uso de la tierra y cuando el hombre podía tener relaciones sexuales con su esposa. Un detalle importante aquí, mis queridos hermanos y hermanas, es que la ley tenía consecuencias claras para la obediencia y la desobediencia. Si a usted se le ocurría violar una de estas leyes, las consecuencias de esa desobediencia ya estaban establecidas. Usted la obedecía y recibía de igual manera una recompensa. En otras palabras, había promesas y amenazas, bendiciones y maldiciones. Estas leyes también se establecieron y convocaron tribunales de justicia. Cuando se violaban, cuando se hacían las cosas que la ley no permitía, la gente era reprendida, era penalizada y era condenada en ocasiones, aún hasta la muerte por no haber cumplido esas leyes. La ley, por su propia definición, entonces, requiere una acción de comportamiento y no se podía hacer neutral. No había medio, no había lado oscuro, no había lado gris, o la cumplía o no la cumplía, obedecía o no obedecía. O estabas en obediencia o estabas en desobediencia. Por su propia definición, la ley requería una acción de comportamiento, no se podía estar neutral en ella. Por eso es que se esperaba, y Dios tenía todo el derecho del mundo, que las personas que entraban a la jurisdicción de esas leyes, que eran establecidas o fueron establecidas por Dios para el pueblo de Israel, los que entraran a esa jurisdicción tenían que guardarla, hacerla, cumplirla y practicarla. Y ahí tienen los textos bíblicos para que puedan revisar eso. Los que estaban bajo esta jurisdicción de ley tenían que guardar esas leyes, que hacerlas, cumplirlas y tenían que practicarlas. Esta es la razón por la cual la ley lleva implícita la exigencia de que las personas actúen y trabajen para cumplirla. La ley no tenía neutro, por eso es que Pablo se refiere a las obras de la ley. Nadie ha hecho obras sin hacer nada. Las obras de la ley estaban inherentemente establecidas en la ley misma. Romanos capítulo 33, verso 20 y capítulo 3, verso 10 de la carta de Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, y esto es importante, esto es clave, en la ley es inherente las obras y el legalismo. No, no hay neutro, no hay medio. Si usted vive por la ley, inherentemente usted vive para hacer las obras de la ley y es un legalista. No hay otra, no puede quitarse un poquito porque la ley no permite ese espacio. Usted inherentemente va a vivir para hacer cosas y también se convierte en un legalista. Por supuesto que no todos los legalistas son iguales. Hay legalistas y hay legalistas de legalistas. Así que yo, si usted quiere vivir por esas leyes, yo le voy a dejar que usted determine qué tipo de legalista usted quiere ser. Pero, si está viviendo por ellas, es inherente que usted va a vivir haciendo obras de la ley. ¿Y qué es un legalista? Algunos dicen que la ley no era para regular el comportamiento del hombre. ¿Vio? Y esto se dice cuando se proyectan los conceptos del nuevo pacto hacia el contexto histórico del antiguo pacto. Y esto es un error, esto es un error clásico, porque lo que se quiere hacer es, para que la gente como que no se sienta muy mal de que están hablando de la ley, pues toman algunas cosas del nuevo pacto, por ejemplo, la gracia te empodera para cumplir la ley. ¿Vio? ¿Qué es lo que se hizo? Se tomó un concepto del nuevo pacto y se transpone al viejo pacto. Pero, el único problemita de eso es que así no es, que funciona. Porque para usted y yo entender la ley como fue dada y a quien fue dada, hay que ponerse en ese contexto y en esa mentalidad del pueblo judío en ese periodo de tiempo. Por eso es que la ley del antiguo testamento era una ley reguladora del comportamiento. Las normas de comportamiento de la ley, a veces, para como que para amortiguarlo y suavizárselo a la gente, se le dividen en tres tipos de categoría. Tres tipos de categoría en el comportamiento. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, mis queridos hermanos y hermanas, es si verdaderamente en la Biblia nosotros encontramos que la ley se categorizó de esa manera. Y esas categorías que se le ponen a la ley, que las vamos a ver en un momentito, no están en la Biblia. No están explicadas en ningún sitio, no están documentadas bíblicamente. Son categorías arbitrarias que nosotros hacemos para explicar nuestros puntos teológicos. Para acercarnos al texto bíblico con un prejuicio ya establecido. No hay categorizaciones arbitrarias que el hombre pueda hacer y asignárselas a la ley de Dios. En el pensamiento judío, la ley incluía la dirección de Dios para toda la vida. Escuche bien esto. La ley incluía la dirección, la instrucción de Dios para toda la vida. Entonces no se puede dividir en categorías como nosotros hacemos para tratar de explicar algo y mucho menos en categorías de que algunas leyes eran obligatorias, otras eran opcionales, que algunas leyes eran permanentes y otras eran temporales o que algunas leyes fueron más importantes que otras. Pablo dice que el conocimiento de esa ley, escuche bien eso y él está escribiendo desde una perspectiva judía, no puertorriqueño, no colombiano, no venezolano, no ni israelita moderno. No, él está escribiendo desde una perspectiva. O sea, recuerden quien escribe de la ley era un fariseo de fariseos, el hombre en cuanto a la ley era irreprensible, irreprensible. En otras palabras, usted trataba de encontrar a Pablo en alguna falta de la ley y el tipo le daba 100, no, no, no era ni 99, no era 98. El tipo le daba a 100, el hombre cuando escribe de la ley, escribe desde una perspectiva judía que estaba unificada en cuanto a la ley se refiere. Por eso él habla en Galatas 3.10 que todo el que quiera vivir cumple todo, tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en el libro de la ley y estaba obligado. No era una opción, no era que usted decía, no, yo el domingo no lo recibo, el sábado, yo cambié el domingo por el sábado. Eso no existía en la ley, esos son embelecos nuestros para explicar algunas posturas teológicas, ¿vio? Estaba obligado, Galatas 5.3, obligado a vivir por toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley en sí es un conjunto, es total, no se puede dividir. Santiago también escribe de este particular y él dice que la ley no se puede dividir. Dice, el que guarda toda la ley y tropieza en un punto es culpable de todos los puntos, de toda la ley. Santiago 2.10. Entonces, a pesar de esta comprensión unificada de la ley por parte de los judíos, los teólogos y expositores a lo largo de los siglos han observado y han establecido algunas categorías en las leyes de comportamiento del Antiguo Testamento. Y hay que cuestionar, mis queridos hermanos, y si usted es un estudiante responsable, serio, de la Escritura y quiere verdaderamente seguir inquiriendo en la verdad de Dios para la humanidad, tenemos que cuestionar, en realidad, cuál es la legitimidad de esta categorización. ¿Por qué? Porque eso quien lo hemos hecho somos nosotros los hombres, ¿vio? Y detrás de eso, en muchas ocasiones, hay una agenda teológica de presuposiciones en cuanto a qué categorías se harán válidas y cuáles se determinarán como inválidas en la aplicación que le quieren dar los cristianos. Entonces, cuando estas categorías, que se hacen de una materia arbitraria, las que unos creen que deben ser y otras no, si esto se convierte en criterios por los que se interpretan las referencias del Nuevo Testamento a la ley, no nos debe de extrañar, mis queridos hermanos y hermanas, que estamos empleando para entender la Escritura una hermenéutica defectuosa. A través de la historia del pensamiento cristiano, el comportamiento que la ley regulaba se ha dividido en tres categorías particulares, y usted las tiene que haber escuchado o usted se las tiene que haber enseñado. La primera es la categoría de comportamiento religioso, ceremonial, ritual o de culto, ¿vio? Es obvio que la ley de Dios estaba relacionada con el comportamiento de culto del pueblo israelita. Había leyes relativas a los sacrificios, a las fiestas, a los festivales, al culto religioso, al sacerdocio, a las ofrendas, a los ritos. En fin, había leyes regulatorias de culto. La otra categoría que se ha dividido es lo que se llama las leyes de comportamiento civil, social, político o judicial. La ley de Dios, en este caso la que se le dio al pueblo de Israel, regulaba también la forma en como las personas se relacionaban entre sí. Había derechos para los pobres, para los desfavorecidos, había un trato particular y adecuado para los esclavos de las casas, habían regulaciones de la propiedad, habían consecuencias y habían delitos particulares contra individuos, contra la sociedad. En fin, había toda una serie de leyes reguladoras para la sociedad. Y luego está esta última, que es quizás la más que se debate, y es la categoría moral, ética o personal del comportamiento individual. Con esa estamos bastante familiarizados, porque de allí es que se habla de los diez mandamientos, la mentira, el robo, el asesinato, el adulterio, la forticación, el guardar el día del Señor, el nombre del Señor, no debe ser tomado en vano. En fin, toda esta categoría se le aplica a esa moralidad del hombre que debe de modelar ese carácter o ese estilo de vida basado en los criterios que esta ley establece. Entonces, es importante, y debemos una vez más, enfatizar este punto. Esto para la mente del judío no existía. Era una sola ley compuesta por muchas otras leyes que se consideraban como algo que es un conjunto. No eran tres categorías. Están integradas en el pensamiento judío y era lo que regulaba toda la vida del pueblo de Israel. Nosotros hoy tenemos que tener cuidado a la hora de querer desarrollar cualquier pensamiento teológico que se base en estas tres categorías arbitriarias. Probablemente nos hace bien y en esta serie, que yo le animo a que no se pierda ni una, yo le animo a que usted la vea completa para que pueda entender que no se pueden mezclar, no se pueden escoger, no se puede separar la una de la otra y meterle un poquito de gracia porque no funciona. No están diseñadas para eso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este estudio es que vamos a explicar cómo esa ley fue usada históricamente, con el fin de entender qué es lo que en el nuevo pacto nosotros debemos de hacer y de qué forma debemos de vivir en Cristo el Señor. Ahora, es importante que entendamos que el propósito esencial de la ley, su máxima, el propósito máximo de la ley, mientras que fue dada y de primera mano regulaba el comportamiento, el propósito esencial de ella es mucho más que eso. No era solamente la regulación del comportamiento. Las leyes de comportamiento tenían que propósitos mucho más amplios y eternos. Por eso, los propósitos de Dios para la ley estaban dentro del contexto de la historia humana. Por eso hubo una ocasión, hubo un lugar, y esto dentro del contexto de tiempo y espacio, que Dios decide, elige, introducir su ley y emplear su ley. Él la introduce y esa ley tenía que hacer un trabajo. La tarea que nos ocupará será qué? Explorar esos propósitos históricos y documentarlos bíblicamente. Aquí no estamos que yo creo que a mí me parece que, que mire que el rabino fulano de tal dijo. Vamos a ver qué encontramos en el documento, en aquellas cosas que pertenecen a la revelación del nuevo pacto, que sólo es posible entenderlo en Cristo Jesús. No hay otra forma. Cristo es la máxima revelación de Dios para la humanidad. Si lo que dijo el teólogo fulano y lo que dijo el rabino tal y lo que dijo el pastor fulano y lo que dijo el apóstol cienfuegos no está alineado a lo que Dios en Cristo ha dicho y ha hecho, usted tiene que tomar eso con pinza y probablemente, si no se alinea, descartarlo completo. ¿Por qué? Porque la máxima revelación de Dios para la humanidad no fue ni Israel, no fue ni el cristianismo, no fueron ni los rabinos, ni el tamu, ni las leyes, ni los escritos de los antepasados, ni los apóstoles modernos, ni los antiguos. La máxima revelación fue Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, a nosotros nos hace bien el poder revisar históricamente y documentar bíblicamente qué Dios pretendió con la ley y qué y cómo aplica eso a nosotros. El propósito histórico de la ley podría llamarse también su propósito esencial. ¿Por qué? Porque esa revelación pertenece a la esencia del carácter de Dios. Cuando usted abre su Biblia, vamos a hacer un cortito y rápido vistazo histórico de la intención de Dios para el hombre. Esto nos va a ayudar a entender esto de una manera inmensa. El propósito de la creación del hombre fue cuál? Esencial portar la imagen de Dios en una relación de fe receptiva. En otras palabras, en una comunión, en una unión común donde hubiera una respuesta. La idea de que el hombre respondiera en fe a lo que Dios había dicho y había hecho, ¿era para qué? Para permitir que el carácter invisible de Dios se manifestara visiblemente en el comportamiento del hombre. Por eso es que Isaías 43.7 dice que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Pero también dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que Dios solo puede ser glorificado por la expresión del carácter de Dios en el hombre por medio de la conducta y el comportamiento de ese hombre, de esa mujer, que es habilitada, es empoderada por la misma presencia de la gracia de Dios en el hombre. En otras palabras, Dios solo desea la expresión de sí mismo en su creación. Por eso, en la caída del hombre, en el pecado, lo que Pablo le llama en Adán, el hombre pierde esa presencia de Dios en su espíritu, que es equivalente a su vida, que es equivalente a su espíritu. Dios, el hombre, el ser pierde, el ser humano ahora no participa de esa realidad. Pablo dice en Efesios 2.12 que esa humanidad estaba sin Dios y Judas 19 dice y desprovista del espíritu. Esa ausencia de la presencia de Dios en el hombre natural significa que no había una dinámica divina para que el hombre pudiera funcionar como fue diseñado originalmente. ¿Y para qué fue el hombre diseñado originalmente? Para expresar el carácter de Dios en otras palabras, que para que por medio de su comportamiento y de su carácter Dios fuera visible, Dios fuera visto, Dios fuera manifestado. La ley revelaba la intención de Dios sobre el comportamiento de la humanidad. ¿Por qué? Porque en esa ley se revelaba el carácter de Dios. Por eso es que Dios le dice a Moisés que le dijera al pueblo, sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. En el decálogo, Éxodo 20.3 al 17, los diez mandamientos, en el corazón de la misma ley mosaica, ¿qué fue lo que se reveló? El carácter santo de Dios. Por eso Dios, cuando lo vemos revelado en la escritura, es singular, es exclusivo, es digno de ser adorado y es personalmente relacional. Esta era la diferencia al Dios de Israel, al Dios de las otras naciones. Dios es personalmente relacional. Él es la vida, la fidelidad, la verdad. En sí mismo no le falta nada. Él es proveedor, sustentador de todo lo que nosotros jamás podamos llegar a necesitar. El ser humano fue creado para expresar ese carácter divino. La ley, aunque revelaba el carácter de un Dios bueno y justo, y esto es clave, por favor, préstele atención a esto. La ley que revelaba ese carácter, que revelaba esa naturaleza, que revelaba esa intención de Dios, de un Dios bueno y justo, la ley no proporcionaba la dinámica divina por la cual ese carácter de Dios, esa bondad, ese amor, esa justicia pudiera expresarse en el comportamiento del hombre. En otras palabras, la ley te identificaba el pecado, te identificaba la falta, te identificaba la deficiencia, pero no proveía la gracia para poderla transformar. Por lo tanto, la ley nunca proporcionó la gracia. La bondad del comportamiento en el hombre solamente se puede derivar de Dios. Escuche bien esto, porque esto es clave. La bondad del comportamiento en el hombre solo puede derivarse de Dios mismo. Y ese derivar es por causa de la dinámica residente del carácter de Dios cuando Dios es la vida misma que vive en el hombre. Pero esto no es una idea mía. Mira lo que dice Tercera de Juan 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El hecho de que Dios no proporcione, no proporcionara la dinámica de su propia actividad en el hombre por medio de la ley no implica ni tampoco significa que hubiera algo malo o deficiente en la ley. La ley sirvió un buen propósito, como en el sentido de que reveló a un Dios bueno. Y también sirvió el propósito de ser un instrumento por el cual el hombre pudo reconocer su propia falta de habilidad para poder expresar el carácter de Dios sin la presencia de Dios en el hombre. Por lo tanto, la ley no capacitó, empoderó, no habilitó, no podía proveer lo que el ser humano necesitaba para manifestar el carácter de Dios. El segundo propósito histórico de la ley es lo que pudiéramos llamarle su propósito instrumental, que es lo que esto significa, que la ley fue un instrumento que Dios empleó en una coyuntura de la historia entre Moisés y Jesucristo. Esto es clave, es un instrumento que Dios usa en una coyuntura de la historia entre Moisés y Jesucristo. Por eso es que es importante señalar que la ley no es Dios. Escriba esto por allí si lo puede procesar bien. La ley no es Dios. La ley no debe hacerse equivalente a Dios. Los atributos de Dios no se pueden atribuir a la ley. No se pueden atribuir a la ley. Dios es intrínsecamente bueno, santo, justo y perfecto. Dios no es bueno porque hay una ley que lo establece. Dios no es santo porque hay una ley que lo dice. Dios no es bondadoso porque hay una ley que lo exige. Dios es intrínsecamente bueno, santo, justo y perfecto. La ley fue un instrumento, fue una herramienta que Dios utilizó. La ley era algo, era una entidad, era un objeto que se plasma en un sistema legal. Por eso, cuando usted lee a Pablo, a veces va a encontrar que él como que personifica la ley. Y la idea de personificarla era para qué? Para expresar, explicar sus efectos. En otras palabras, la ley era solo un objeto estático y frío como una piedra. Pero cuando se ejerce, es y tiene características como si fuera Dios mismo, vio? Pero eso no es Dios. Dios no es la ley y la ley no es Dios. Fue un instrumento que Dios utilizó para servir a su propósito. La ley sirvió como un medio para un fin. Escuchó bien eso? La ley era un medio para un fin. La ley no era un fin en sí mismo. La ley fue dada. Con un tiempo. Con una asignación. La ley fue dada como un instrumento. La ley servía como agente en las manos de Dios para facilitar. Implementar y cumplir los propósitos de Dios. Por eso, como instrumento, la ley tenía dos propósitos. Número uno, la revelación del pecado. Y número dos, la preparación para el Salvador. Esto es glorioso, mis amados hermanos. Los dos propósitos instrumentales de la ley era revelar el pecado y preparar la humanidad para el Salvador. El propósito esencial de la ley, entonces, establece el primero de los propósitos instrumentales. ¿Qué es cuál? La revelación del carácter de Dios es la base para revelar el poder del pecado. La ley revela a un Dios santo, justo, perfecto, bondadoso, amoroso. En sí mismo, Él no necesita una ley para poder ser esto. No lo necesita. Dios es quien es porque Él es quien es. Punto. A Dios no se le atribuyen cosas porque algo adicional a Él sucedió. Él es en sí mismo. Por lo tanto, esa ley revela el carácter de Dios. Al carácter de Dios ser revelado, entonces, se puede identificar todo lo que atenta, todo lo que es en contra, todo lo que resiste, todo lo que mancha, lo que daña, ese carácter de Dios, que en la Escritura se describe como el pecado. Así que, cuando se entiende el carácter de Dios, el hombre puede empezar a identificar, a reconocer que las motivaciones de su interior son contrarias al carácter de Dios. Son diferentes a lo que se ve, a lo que está dicho, a lo que se ha revelado. El hombre puede empezar a reconocer que es un pecador, cuyas actividades, por medio de su comportamiento y de su carácter, son incapaces de manifestar el carácter de Dios. Y como dice Pablo, porque están alejados de Él y están sin Dios. Magistral. Entonces, la ley, en su propósito esencial, cumple con aquello por lo cual se da. Dios quería penetrar en las mentes del pueblo israelita. Quería que ellos entendieran cuál era el verdadero problema del ser humano. La imposibilidad de cumplir con aquellos reglamentos, exigencias de la ley, desde el punto de vista de la conducta, iba a revelar entonces que, que los hombres sin Dios son pecadores. Que no dan la talla, que no tienen la capacidad, que no tienen la habilidad, que no pueden producir, que no pueden manufacturar, que por más obras de la ley que hagan se quedan cortos, que por más que traten nunca podrán, que por más que se esfuercen no dan el grado, que por más que traten de producirlo, no pueden producir la justicia de Dios. ¿Vio? La ley cumplió ese propósito. Pablo dice, en Romanos 3.20, que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ahora tiene sentido eso, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Obvio, es obvio que viene, porque cuando la ley revela el carácter de Dios Santo y uno sabe que no da el grado, es obvio que aquí se sabe quién es el pecador. ¿Vio? La ley revela el conocimiento del pecado. Más adelante, Pablo mismo dice, en un poquito más biográfico acerca de él, dice que él no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley. Romanos capítulo 7, verso 7. Luego dice, en Romanos 7.13, que por el mandamiento, dice, se conoció el pecado como algo que era totalmente pecaminoso. Y Santiago dice, que por la ley sois condenados como transgresores. Santiago 2.9. Es importante también entender, mis queridos hermanos y hermanas, que la ley no hizo al hombre pecador. Ojo con esto. Ojo con esto. La ley no hizo al hombre pecador. Eso no fue culpa de la ley. La ley no era pecadora. Romanos 7.7 nos enseña que la ley es buena, santa y justa. La ley no fomenta tampoco el comportamiento pecaminoso. La ley, eso no lo fomenta, eso no lo promueve la ley. El problema del pecado, Juan lo atribuye a que es del diablo de quien el hombre deriva ese comportamiento. Nótelo aquí. Primera de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que la ley fue utilizada por Dios para revelar el pecado que había en la humanidad. Y más concretamente, fue dada específicamente para el pueblo israelita. Por eso el pecado produjo la violación de la ley. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 8. En Romanos 7.11 él dice que el pecado lo engañó por medio del mandamiento. Dice que el pecado lo mató en Romanos capítulo 7, verso 13. Él en el verso 17 de ese mismo capítulo dice que el pecado que habita en él. Entonces, en Romanos 8.3 luego dice que el problema del pecado es la carne. La pregunta lógica que habría que hacerse es, ¿promueve o instiga la ley de Dios el pecado? Esto es una pregunta importante. Porque usted lo van a acusar, lo van a acusar de que usted lo que quiere es vivir como le dé la gana. Por eso no quiere vivir por la ley de Dios, ¿vio? Lo van a acusar. Y si no lo han acusado, así te dice el Señor. Te va a suceder, ¿vio? Y vas a tener una cantidad de gente que te va a insultar, te va a acusar, te van a decir de todo como en botica. Pero ¿será cierto eso? De que la ley promueve o instiga o que uno lo que quiere es vivir como le dé la gana. No, Pablo en Romanos 3.20 dice que la ley vino para que la transgresión aumentara. La ley vino porque el pecado se aumentó. Esto no significa que la ley promovió el aumento del pecado, sino que la fuente que activa el pecado respondió a la ley con un pecado intensificado y aumentado. Póngalo de esta manera. No toque la pared porque se acaba de pintar. Y adentro de usted dice, ¿será que está fresca toda la pintura o habrá secado? Usted jamás se le hubiera ocurrido pensar eso si el letrero no dice pintura fresca. ¿Vio? Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, por eso Romanos 7.9 dice que cuando vino la ley, el pecado cobró vida. Cobró vida, se agitó, se agravó. Se despertó en desafío, en antagonismo hacia Dios. Primero de Corintios 15.56, él dice que el poder del pecado es la ley. Eso no quiere decir que la ley tuviera algún poder funcionar para producir o promover el pecado. Más bien, la ley proporcionaba la oportunidad de despertar la pecaminosidad carnal en el ser humano y de revelar su condición espiritual. Ese es el poder, el poder impresionante que hay allí en la ley. Entonces, Dios utiliza la ley para penetrar en el entendimiento de los israelitas que ellos no podían por sí mismos y por sí solos cumplir todo lo que la ley exigía. Por lo tanto, revela la capacidad o la incapacidad, debo decir, del hombre para ser justo, para expresar el carácter de Dios como Dios siempre había querido, como Dios siempre había propuesto. No es posible, aparte de la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces, era necesario que el hombre, que el ser humano, comprendiera que no tenía lo necesario, que el hombre en su capacidad y su condición natural no puede en sí mismo ser el hombre y la mujer que Dios siempre ha querido que el hombre sea. Dios lo que hizo fue que utilizó la ley para revelar de una manera penetrante la pecaminosidad del hombre y su incapacidad para cualquier justicia de Dios. La segunda cosa, o el segundo propósito instrumental, y ya estamos cerrando, de Dios con la ley, es que Dios utilizó la ley como un instrumento de preparación para el pueblo de Israel, para lo que él iba a hacer en su hijo Jesucristo. En otras palabras, la ley entonces era provisional. ¡Wow! La ley entonces era provisional. No provisional en el sentido que proveía lo que se necesitaba para que la dinámica de Dios estuviera operando en la vida del hombre para obedecer la ley. ¡No! ¡No, no, 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 no! La ley no proveía nada de gracia. Nada. Absolutamente nada. Lo que esto significa era que la ley era provisional en el sentido de que sirvió como un instrumento para facilitar lo que iba a venir. La ley era un precursor que Dios estableció y que lo planifica hasta la hora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, esto se pone mejor. Usted no se puede perder los próximos lunes porque esto le va a ayudar inmensamente, va a ayudarle a tener respuesta a preguntas que quizás usted tiene. Le va a ayudar a explicar algunos puntos de texto que quizás leen la Biblia, que no los ha podido entender en su contexto. Le va a ayudar a tener una mayor apreciación de lo que es vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que no es una doctrina de cinco puntos, que no son cosas para debatir teológicamente, es una dinámica que nos capacita para vivir la vida nueva en el Espíritu de Dios. Así que usted no se puede perder esta serie. Por hoy, yo lo voy a dejar aquí porque no quiero que esto se extienda demasiado y usted pueda disfrutar este tiempo, por lo menos una hora de instrucción para que tenga suficiente para el resto de la semana. Entonces, déjeme saber si esto le ayudó. Déjeme saber si con esta introducción usted tiene un cuadro un poco más claro de lo que tiene que ver con la ley de Dios, su propósito y cómo ella opera y cuál fue la razón por la cual Dios la dio como una provisión entre Moisés y Jesucristo. Entonces, déjeme saber allí en los comentarios si esto a usted le ha ayudado hoy, porque en la próxima lección vamos a considerar cómo la ley tenía la sombra misma de las cosas, pero no la esencia y cómo estaba dada o fue dada para custodiar el pueblo de Israel hasta el cumplimiento de los tiempos. Era un custodio, era un guardián, era alguien que estaba velando por que eso que Dios había dicho encontrara su máxima expresión en la persona de su hijo. Así que esta serie, mis queridos hermanos y hermanas, inician entonces toda esta temática que vamos a estar trabajando sobre los conceptos de la ley, su propósito, la aplicación para la vida y para el ministerio. Así que déjeme saber por allí cómo esto le ha ayudado y les recuerdo que aquellos que quieran seguir entrando en estas dinámicas de estudio, de aprendizaje, entendiendo que Cristo es el fundamento sobre el cual se construye toda la intención de Dios para la humanidad. Yo te invito a que consideres hacerte parte de esta familia de estudiantes, más de 400 estudiantes de diferentes partes del mundo y las naciones son parte de la comunidad virtual trans formados en Cristo. Estudios, cursos, clases en vivo, cursos pregrabados, en fin, materiales que descargas para estudio, para enseñanza, para tu propio uso personal, para darlos en grupos pequeños, en fin, tienes una cantidad de recursos que puedes encontrar aquí en la comunidad virtual. Así que lo que tenemos aquí es espectacular y no quiero, no quiero que pierdas esta oportunidad. Tienes 60 días gratis para comenzar y vas a disfrutar todo lo que hemos colocado aquí para ti. Bueno, mis amados, los dejo con esta palabra de Dios para su vida en esta semana y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amados, será hasta la próxima ocasión donde seguiremos los estudios de esta serie de la ley de Dios y cómo aplica para nosotros en el día de hoy. Vende.